¿Sabias qué? La lealtad de los pingüinos emperadores a sus parejas es tan fuerte que, si uno de ellos muere, el otro a menudo permanece junto al cuerpo durante días o incluso semanas. Además es la especie de pingüino más grande, alcanzando alturas de hasta 1,20 metros y un peso de hasta 45 kilos. Pueden sumergirse a profundidades de hasta 500 metros y permanecer bajo el agua por más de 20 minutos, mientras buscan comida.